Y Ya estamos creo, bueno, pues buenas noches, buenas noches a todos, gracias por estar aquí en Foro 101. En esta ocasión le damos la bienvenida a Enoch de Santiago, que es el director del Museo del Estanquillo, para los que no saben dónde está el Museo del Estanquillo, está en la Ciudad de México, en la esquina de Madero e Isabel Actólica. Y bueno, pues antes de que entremos en materia, quisiera platicar un poquito quién es Enoch de Santiago. Enoch Santiago Dulce, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos del ITESN. Destacado promotor cultural, en 1998 asume la Gerencia de Comercialización de EDOCAL, que bueno, antes la llevaba también con la culta. Y en el 2003 asume la dirección general de esta entidad, cargo que ocupa hasta el 2009. A partir de agosto del 2009 se desempeñó como agregado cultural de México en la Federación Rusa, hasta enero del 2013. Y en marzo del 2013, a la fecha, es el director del Museo del Estanquillo. Enoch, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No Manuel, pues muchas gracias por la invitación a participar en tu programa, Foro 101. Y bueno, pues muchas gracias y bueno, pues un saludo a todas las gentes que nos están viendo ahorita vía streaming por Facebook. Buenas noches. Así es, no nos queda de otra ahorita más que de esta forma, ¿no? Así es. Oye, bueno, digo, empezando con la base. Lo primerito, el edificio Longoria, ¿no? La historia del edificio Longoria, Isabela Católica, Madero, toda la historia. ¿Qué lugar, no sé, es como esencial para el Estanquillo? A ver, cuéntanos un poquito de ese edificio. Bueno, mira, el edificio es efectivamente, yo creo que es una de las joyas del centro histórico, porque además es un edificio con una fachada fantástica. Hay un interior también muy, muy interesante. Fue el edificio que se construyó, lo construyó específicamente para albergar una joyería, que era la joyería de la Esmeralda. Eran dos socios, por eso se tiene el apellido, era la joyería de la Esmeralda Hauser City. Eran dos joyeros de origen alemán. Y bueno, el edificio se empieza a construir en 1890, se construyó en 1892. Por ahí se dice que si era la casa de la Güera Rodríguez, pues bueno, era la casa de la Güera Rodríguez, número uno, porque pues no coinciden las fechas, obviamente la Güera Rodríguez fue anterior, fue pues prácticamente a principios de siglo y eso es hacia finales del siglo XIX. Y bueno, además, su casa estaba ubicada enfrente, donde ahora hay una tienda de ropa, una tienda Zara, que es el edificio de la Mexicana. Ese edificio fue hecho específicamente para la joyería de la Esmeralda y bueno, pues obviamente, al ser la joyería más importante de la Ciudad de México, y yo diría que la más importante del país durante el porfiriato, pues era, es un edificio realmente, pues que tenía que impresionar a todas las gentes que pasaran por Madero, que era la antigua calle de Plateros, que era una de las principales, si no es que la principal entrada al Zócalo capitalino, en realidad por ahí pasaron todos de las tropas revolucionarios y revolucionarias y siguen pasando ahora muchísimas cosas en esta calle, que es un verdadero hormiguero. Y bueno, pues este edificio lo inaugura en 1892, Porfirio Díaz, y funciona muchos años como una, como joyería, hasta lo calculamos, no tenemos bien, no tengo bien el dato, pero como hasta 1940, 50, funciona como joyería en manos de esta familia, y después ya con muchos, sigue funcionando con muchos problemas, hasta que finalmente entra en franca decadencia, fue con su despacho de contadores, consultores de optometristas, etcétera, oficinas de gobierno también, hubieron oficinas del entonces gobierno del Distrito Federal, etcétera, y finalmente albergó una discoteca, un antro que se llamó la opulencia, que bueno, la verdad es que lo deja muy, 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 muy deteriorado, el antro funcionaba en las plantas que ocupa el estanquillo, abajo siempre tuvo otro tipo, cuando menos desde muchos años, un tipo comercial, fue banca creme, y luego hubieron otros bancos, y ahora hay una tienda de discos de mix-up, incluso desde antes que abriera el estanquillo, ya estaba mix-up ahí, y bueno, una vez que cierra el antro, no sé por qué, no sabemos, no tenemos el dato de por qué finalmente acaba en manos del gobierno de la Ciudad de México el edificio, yo tengo mi hipótesis que, o por problema legal, es incautado por el gobierno de la ciudad, este, y cuando Carlos Mosiváis andaba junto con el gobierno del Distrito Federal, viendo dónde hacían el museo, ahorita podemos hablar sobre la gestación del museo, pues le enseñan este lugar, y pues queda maravillado, y de ahí inician trabajos que duran varios años, como cuatro o cinco años, trabajos de restauración, sobre todo la sala del primero y segundo piso, que estaban totalmente destruidas, están pintadas de negro y rojo, pues hubo que rehacer el artesanado del techo, y eso participan especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en base a pequeños pedacitos que habían quedado, se sacan los moldes y se empieza a reproducir este artesanado fantástico que hay, sobre todo en el primer piso, y bueno, pues es así como para el 2006, finales del 2006, abre toda Vendida, estaba Vendida Carlos Mosiváis, abre el Museo del Estanquillo, y bueno, pues desde entonces, este, ha tenido una serie de exposiciones, en fin, y que ahorita hablaremos de ellas, pero bueno, el edificio es una, es una chulada, es un edificio maravilloso, y bueno, este, de mármol, es mármol blanco lo que podemos ver, donde, las columnas, lo que es que ahora está, la verdad, para parecer mármol negro, porque con tanto camión que pasa por Isabel la Católica, está muy perdido, pero realmente es un edificio fantástico, el primer edificio que se construye en México, con una estructura totalmente de hacer, en 1800, recordemos, estas estructuras que son puros palitos, y luego se recubre todo el edificio, y las columnas del mix-up y del primer piso, son estas columnas maravillosas, que, francesadas totalmente, hay quien dice que se trajeron directamente de Francia, habría que ver si esto es cierto, pero sí es el primer edificio con una estructura de hacer. Ah, que interesantísimo, el edificio es bellísimo, esta foto no deja lugar a dudas, no, además, así es, es bellísima. Oye, ¿cómo llega, cómo llega a ser ya el museo de las colecciones de Carlos Muxiváis? O sea, pues sí, efectivamente, como dices, lo tiene el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿en qué momento es, se decide que este va a ser el museo? Y eso me lleva a otra cosa, entonces el museo es, ¿hay algún tipo de fideicomiso en esto, en este, en este museo? Sí, mira, Carlos, pues aparte de haber sido un connotado escritor, periodista, este, cronista, este, comentarista también, porque participaba en muchísimos programas de debate de opinión pública, en radio, televisión, etcétera, tenía el pequeño gran defecto, o virtud, como quieras ver, de ser un verdadero apasionado coleccionista, que todo lo que veía y que tenía relación con lo que él escribía, con la vida cultural de nuestro país, con la historia, lo iba comprando, lo iba atesorando, y dado su figura pública, además, era como un imán que le iban llegando, este, piezas de incalculable valor artístico, cultural e histórico. Entonces, ya era, digamos, tal, eh, 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 acumulación de objetos, este, en su casa, este, en la colonia Portales, que bueno, y además ya, eh, todo el mundo sabía que tenía una colección muy impresionante de distintos temas, de lo cual podemos hablar más adelante, ya incluso le pedían piezas para armar exposiciones, hubo algunas exposiciones, se le pidieron piezas, por ejemplo, para la biblioteca de la Ciudadela, y hubo una exposición, si no me equivoco, pues en el de Alfonso, ya había habido también una exposición con piezas de él, o piezas de él que participaban en otras exposiciones, y bueno, eh, llegó el momento en que, eh, todo el mundo le decía, eh, bueno, Carlos, hay que abrir, tienes que fundar tu propio museo, ya él por ahí en varios videos dice que ya verdaderamente era una acumulación excesiva, entonces, pues, eh, eh, en algún momento, Carlos, que llevaba muy buena relación con el entonces jefe de él, gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, eh, el licenciado López Obrador, y con Carlos Slim también, que con el cual siempre mantuvo una extraordinaria, eh, relación, que quede claro, el edificio no era de Carlos Slim, piensan muchas veces, él dio dinero para la reestructuración, para la readecuación, para el rescate del edificio, aportó una buena cantidad de dinero a través de la fundación del centro histórico, también hubo dinero, eh, del gobierno local, gobierno, el dinero del gobierno federal, y bueno, él pone dinero, López Obrador le dice a Carlos, vamos a buscar un espacio para que se arque el museo, vamos a armar un fideicomiso público, que es el encargado de la administración del, del museo, y le enseñan varios espacios, y bueno, queda prendado, como se los decía yo, del edificio de la Esmeralda, que incluso no era un edificio muy grande, ese edificio tiene muy buenas salas de extinción, aproximadamente entre 600 y 800 metros cuadrados por piso, los dos primeros pisos, el último, el cuarto piso, que es la sala número tres, es más pequeña, como de 300 metros, y bueno, es como se decide, por un, una determinación del licenciado López Obrador, y con Lana de Slim, le dicen, bueno, vamos a armar el estanquillo, y el edificio estaba vacío, en ese momento, y se arrancan todos los trabajos, ¿no? Se forma un, un fideicomiso público, se acababa de formar un fideicomiso público unos meses antes, que administraba otro museo, que era el Museo de Arte Popular, un museo que está ahí atrás de, bueno, en la antigua estación de bomberos, este, muy cerca del barrio chino, y bueno, se toma como modelo este fideicomiso público, y se arma el fideicomiso público, Museo del Estanquillo, que tiene entre sus virtudes, obviamente, que al ser un organismo descentralizado del gobierno de la ciudad, pues tiene cierta independencia, y hasta cierto punto, facilidad en toma de decisiones, el manejo de sus recursos, aunque nos regimos por todas las leyes, este, y reglamentación administrativa del gobierno de la ciudad de México, pues creo que es un modelo súper adecuado para la administración de un espacio cultural, y no estar anquilosado como parte de la administración, muchas veces sí que da mucho trabajo, como la administración de una secretaría de cultura, ya sea estatal o federal, entonces así se forma el fideicomiso, vienen varios años, y en 2006, pues abre el 23 de noviembre, si no me equivoco, se inaugura el Museo del Estanquillo, como un fideicomiso público, del gobierno de la ciudad de México. Bueno, pues es una historia, exactamente como lo mencionaste, de colección, el ser cronista de la ciudad, y bueno, no nada más cronista, sino un excelente escritor, y una persona que consumía, vaya, se consumía la ciudad, literalmente, entonces estas colecciones, ya para empezar, con un poco de fotografías, estas colecciones, para todos aquellos, que no lo conocen, que lo tienen que conocer, cuéntanos un poco, colecciones de qué, qué hay, porque sé que hay muchísimas cosas, qué hay. Hay muchas cosas, mira, de repente incluso a mucha gente nos dice, ay, aquí está la obra de Carlos Monsiváis, esto lo hizo Carlos Monsiváis, no, en el museo no hay nada que haya hecho Carlos Monsiváis, más que el museo, lo funda, y la colección que es de él, y bueno, hay libros también en nuestra sala de lectura, pero bueno, lo que nosotros mostramos, es la colección, que en vida, atesoró Carlos Monsiváis, entonces, las exposiciones, no solamente tienen las colecciones de Carlos, hay obviamente, los curadores, en algunas muestras, piden obra, de otras colecciones, para enriquecer el guión museográfico, el guión curatorial, y muchas veces, hay partes, que la colección de Carlos, tiene ciertos huecos, y obviamente, se tienen que llenar con otra obra, o simplemente, pues le da mucho mayor solidez, a la exposición, pero bueno, lo que mostramos, son las colecciones de Carlos Monsiváis, ahora, las colecciones de Carlos Monsiváis, qué fue él comprando, qué fue adquiriendo, qué le fueron regalando, etcétera, pues una gran cantidad, de objetos, piezas de arte, documentos históricos, etcétera, déjame platicarte, que bueno, comenzar con que Carlos, bueno, pues, fue una figura, realmente muy importante, en la cultura nacional, de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, la primera década del, del XXI, él muere en el 2010, apenas se cumplió en 10 años, de que, de que, de que se fuera al otro mundo, este, él realmente, fue una persona que, fue a lo largo de su vida, generando, pues una, una, una obra literaria, una crónica, como pocas tenemos, este, en otros autores, ¿no? Quizás ahí tenemos, de lo hallariste, tenemos a, este, a Salvador Novo, en fin, pero una, yo creo que el cronista, de la época moderna, contemporánea, podríamos decir, prácticamente, pues es Carlos Monsiváis, que fue una persona que, como tú bien dijiste, pues se caminó la Ciudad de México, y se caminó el país entero, ¿eh? No solamente la Ciudad de México, y bueno, era como una esponja, realmente, eh, sus inquietudes, desde muy joven, eh, te tuvieron que ver, no solamente con, 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 lo que pasaba en nuestra sociedad, también fue una gente que se preocupó mucho, de qué estaba pasando en otras partes del mundo, y manifestaciones artísticas, eh, musicales, este, eh, literales de otras partes, pero bueno, efectivamente, el museo habla sobre historia y cultura de nuestro país, de México, si su colección, si se clava mucho, en, en, en cultura mexicana, de historia mexicana, y bueno, él me cuenta que inicia muy joven, comprando unos dibujos, de Miguel Covarrubias, el Museo del Estanquillo, tiene una de las colecciones más importantes, de Miguel Covarrubias, este, junto con lo que tiene la Universidad de la Americana, algunas otras universidades de los Estados Unidos, este, y, eh, de ahí, pues, empieza a desarrollar un gusto, fíjate, sus primeras compras no fueron, ni de objetos de, llamémosle de cultura popular, ni tampoco fueron de grabados, fue, en realidad, fueron piezas de una altísima, eh, manufactura artística, como es, eh, una obra de, de Covarrubias, que realmente es uno de los más grandes, de los grandes dibujantes que ha tenido nuestro país, y de ahí prácticamente no para, toda su vida se dedica a la par de escribir, de participar en conferencias en universidades, de participar en programas televisivos, de radio, de caminar por la ciudad, también porque le gustaba salir, incluso a veces visitar algunos antros, ir a las luchas, no tanto porque le gustaban tanto las luchas, seguramente porque le gustaba ver el fenómeno social, que ahí se, se estaba, este, llevando a cabo, de viajar a este, a las fronteras, le interesaba el fenómeno de los migrantes, toda la literatura chicana, en fin, era como una esponja que le gustaba ver qué estaba pasando, como todo buen cronista, y todo lo que iba adquiriendo, lo que le iba llegando, tenía que ver con lo que él iba escribiendo, entonces era tan, tan polifacético, y sus gustos eran tan heterogéneos, que así es su colección, es realmente una, un reflejo fiel, de sus intereses, de sus gustos, de sus pasiones, pero en objetos, ¿no? Entonces por eso hay piezas, tenemos, calculamos, siempre decimos que tenemos 20 mil piezas, calculamos que son más, porque estamos en proceso de catalogación, en un proyecto muy interesante, y muy potente, que tenemos de hace dos años, de catalogación de aproximadamente 4 mil piezas, por año de la colección, pensamos terminar ya en algunos años más, y estamos, este, calculando que pueden llegar a 30 mil piezas, los objetos de la colección, y son tan distintas, que es como un estanquillo, por eso el museo se llama el estanquillo, para los que no lo sepan, porque, era como estas tienditas, que han ido desapareciendo, en donde uno podía encontrar de todo, ¿no? Prácticamente el estanquillo, donde te mandaba tu mamá, a comprar, desde jabón para lavar ropa, hasta petróleo, o alguna otra cuestión de ferretería, ¿no? O cuestiones de comida seguramente, ¿no? Entonces bueno, el estanquillo tiene de todo, y bueno, lo vamos a ir viendo, pero pues está dividida la colección, en varias, este, líneas, te puedo decir que tenemos, colección importantísima de caricatura, fotografía, grabado, miniaturas, documentos históricos, partituras, etcétera, entonces, es lo que hay en las colecciones, entonces el museo del estanquillo, no es un museo, dicen, ¿dónde está la colección, este, la exposición permanente? No, no hay exposiciones permanentes, todas las exposiciones van cambiando, van rotando, tenemos aproximadamente cuatro exposiciones nuevas por año, más dos que vienen del año anterior siempre, o sea que siempre hay posibilidad de ver seis exposiciones en el transcurso de un año, en el estanquillo, y bueno, tratamos de que sean de distintas temáticas, ¿no? Y que siempre una se complemente con otra, para que siempre veas cosas distintas, y todas las exposiciones se hacen con piezas del museo, de la colección Musibais, y a partir de los intereses, este, digamos, periodísticos, los intereses como, como cronista de Carlos, muchas veces hasta es fácil hacer las exposiciones, porque vamos agarrando sus libros, y sobre cada uno de sus libros podemos hacer una exposición, y de esa manera, pues hemos ido repasando, y dando a conocer a través de objetos, cuál fue el pensamiento, la obra, y, de Carlos Musibais, y bueno, mostrar un poquito, de una manera divertida, amena, de sano esparcimiento, pues, cómo ha sido la historia de nuestro país, cómo es la cultura, cómo es, este, el pensamiento de los mexicanos, y cómo se ha ido, este, desarrollando a lo largo de estos años, y claro, y también, todos los cocolazos que hemos tenido, los movimientos políticos, el 68, las luchas por la igualdad, la diversidad sexual, la opresión hacia los, este, campesinos, hacia el proletariado, hacia, los, este, hacia el, obreros, campesinos, etcétera, en fin, entonces, ese es un museo realmente, donde uno aprende muchísimo, porque las mismas colecciones, te llevan de la mano, por un cierto aspecto, de la, de la historia de nuestro país. Oye, no, y en relación a eso, que estabas diciendo, no sería también, y nos dejaría también, que pensar, el hecho de que, cuando estaba desarrollando un libro, también al mismo tiempo, sobre ese libro, él iba adquiriendo las cosas, y por eso también, se te hace más fácil, hacer esas, esas exposiciones, no sería ese, esa, esa doble, ese doble juego, vaya, como coleccionista, que eres, traes ideas, estás pensando en algo, se te atraviesa algo, y lo adquieres, no, vaya, no sé. Yo creo que sí, ahí, el otro día, alguien decía que estaba seguro, ya no me acuerdo cómo era, si era primero, que no, seguramente primero veía objetos, y de ahí salían ideas, para sobra literaria, yo creo que, finalmente, Carlos, fue como, desarrollando un gusto, un interés, por, este, todos los movimientos, este, los fenómenos culturales, tanto literarios, como artísticos, de, arte plástico de nuestro país, y sobre todo, los sociales también, los políticos sociales, y, cuando iba viendo objetos, este, iba, 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 queriendo tener más de, de todas estas, de este, de estas temáticas, podríamos decir, de estas líneas, de, de, de trabajo, ¿no? Yo no creo que se hayan dado, exactamente a la par, seguramente, en algún momento, este, adquirió obras, cuando ya tenía un libro editado, desde hace muchos años atrás, yo te puedo decir, por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía, que es una, eh, fotografía de una exposición, en la sala del cuarto piso del museo, en la sala número tres, fue una exposición, que, eh, habló, se llamó escenas de pudor y liviandad, le pusimos como su, su libro, que bueno, es un libro, este, para los que no lo han leído, pues un libro clásico, de, 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 de Carlos, este, y bueno, entre, se centró, esta exposición, les surge a, a partir de unas ampliaciones que hicimos, estas ampliaciones que ustedes ven enormes, en la, en los muros, son fotografías, en realidad, a veces, de diez por doce centímetros, por ejemplo, pues hicieron un escaneo a muy alta resolución, y se ampliaron para exhibirlas, en el auditorio, en el vestido de lo del Auditorio Nacional, ahí estuvo esta exposición, y después dijimos, estuvo en el auditorio, nunca la hemos presentado en el museo, la trajimos al estanquillo, y trataba de diez divas, del espectáculo mexicano, principalmente, de fines del siglo diecinueve, y principios del siglo veinte, acabamos, más o menos, como si, bueno, también una exposición que hablaba, sobre, el pudor de la mujer, la mujer virginal, casta, y por otro lado, la mujer que se estaba liberando, a principios del siglo veinte, y están ahí, podemos ver, al fondo, de la chiquita, si no me equivoco, es Esperanza Iris, Mimi Derba, este, estaba, eh, Lupe Rivas Cacho, etcétera, todas mujeres que fueron además, muy empoderadas, en su tiempo, esta fue una exposición, dedicada a las mujeres, Lupe Marín, María Félix, María Félix y Dolores del Río, y eran un poco cachirulas, porque ya eran, digamos, más contemporáneos, pero la verdad es que todo el mundo nos iba a decir, y teníamos imágenes de ellas, que por qué no estaba María Félix y Dolores del Río, y rompimos un poco el guión, y además, Carlos habla de ellas en su libro de escenas de pura libertad, o sea, que tampoco nos salimos cada uno, en este libro de escenas de pura libertad, Carlos habla de todas ellas, todas las que son presentes en el museo, y de ahí sacamos extractos de sus libros, de extractos, de párrafos de su libro, y entonces, esos eran los textos de la sala, es una exposición bellísima, y bueno, pues hablaba precisamente de estas mujeres, que llegaron a ser bien poderosas, en el caso de Esperanza Iris, incluso, pues tiene su propio, su propio teatro, ahí en la calle de Donceles, si no me equivoco, ¿no? El teatro de la ciudad anterior, el teatro Esperanza Iris, ahí vemos, un cartel de Lupe Rivas Cacho, este, y ya no me acuerdo, es la pingüica, y acá de este lado, ya no me acuerdo quién teníamos, este, pero bueno, son, este, era una exposición muy linda, y aquí vemos en esta otra, este, fotografía, la foto no es muy buena, pero, la sala, del primer piso, es una sala bellísima, esas son las columnas afrancesadas, que les decía, y el artesanado, que se hace en el techo, totalmente, restaurado, en base de, ya pequeños fragmentos, es una sala, con piso de duela, en prácticamente, en todo, en todo su espacio, y era, en ese lugar, donde se ve la gente, más o menos en esta parte, había una extraordinaria escalera, que subía del mix-up, y era la entrada a la joyería, la entrada del estanquillo, no es por esta entradita, que tenemos ahora, que es sobre Isabela Católica 26, y la verdad, es que es un poco angustiosa, porque subimos por elevador, unas escaleras, que hay, que miren ahí, tu condición física, a ver qué tal andas, ahí justo, y perdona que te interrumpa, de repente, también es engañoso, para los que asisten, por primera vez, o sea, no se esperan, que en ese edificio, si, esa entrada, y después se abre, a lo que, a lo que es el, así es, y es, si es un poco, es muy padre, eso que dices, y cuando ya subes, y ya, se abren las puertas, y ves esta sala, hasta es una maravilla, esta es la sala número uno, y esa fue una exposición, este, que por primera vez, se muestra la importancia, del arte plástico, en las colecciones, de Carlos Monsiváis, porque, hay una, hay un prejuicio, a veces, en las colecciones de Carlos, de que, todo era prácticamente, cuestiones de, de consumo, cotidiano, muchas veces, o cuestiones de cultura popular, no, hay de todo, o sea, es prácticamente, sí, efectivamente, hay muchas cosas, porque él, compró muchas cosas, en la, en la, en la, Lagunilla, donde hay verdaderas joyas, este, compró muchas cosas, también en la Plaza del Ángel, donde también, a través de muchos, de los, eh, vendedores, está ahí, se consiguieron cosas, verdaderamente únicas, y se pueden conseguir todavía, y ahora cada vez menos, y muchas otras cosas, Carlos las compró, eh, Carlos dedicó, el último, hasta el último centavo, de su, de sus ingresos, bueno, obviamente, fue, fue, fue muy buen hijo, y también cuidó mucho a sus tíos, etcétera, siempre, yo mucho por su familia, un tipo extraordinario, en este aspecto, pero también dedicó mucho de sus recursos, a la adquisición de, de arte plástico, o bien de algunas otras, este, colecciones, él se interesa, fue de los primeros que se interesa, por ejemplo, en las, eh, los grabados de José Guadalupe Posada, cuando realmente, pues abundaban en todos lados, costaba nada, él empieza a adquirirlos, empieza incluso, se dice que los, los marchantes, o los dealers de, de la, del, del Bazar del Ángel, en la zona rosa, pues aprenden con Carlos, entonces Carlos empezaba a enseñarles, lo que tenía en realidad, un verdadero, valor histórico, cultural, como los grabados de Posada, que ahora, pues prácticamente están, en todas las colecciones, no solamente de México, y del mundo, y que son sumamente apreciados, y no porque fueran, este, grabados, impresiones, con, con un X número de tirajes, este, al no ser piezas únicas, no tienen valor, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un grabadito también, ese es de Angelina Belov, entonces, esa exposición, que estamos viendo ahorita, fue una exposición, que hizo una curadora, Miriam Kaiser, que es una, gente con muchísima experiencia, en la historia del arte, principalmente, del arte mexicano, y bueno, mostramos, por primera vez, que las colecciones de Carlos, no solamente son, en algunos casos, miniaturas, no es caricatura, que tenemos una colección, buenísima de caricatura, no solamente son, algunos documentos históricos, sino que también, hay arte plástico, de los más importantes, pintores, grabadores, fotógrafos, mexicanos, si tú me mencionas, cualquiera de ellos, siempre, hay una referencia, en el Museo del Estanquillo, entonces, claro, a lo mejor, no tenemos los grandes óleos, de Diego Rivera, o de Orozco, de, de, de Siqueiro, no tendremos, este, esas piezas, que no le interesaban, tanto a Carlos, a Carlos le interesaba más, todo aquello que reflejara, como de manera muy, muy puntual, el costumbrismo, y la, y cómo se comportaba, la, la, la sociedad mexicana, este, grabadito, es sobre, si no me equivoco, los mitos, todo el mitote, se llama, por ahí dice abajo, es, en la plaza de, frente a la catedral, o en una de las iglesias de Oaxaca, pues bueno, pues te habla de eso, ¿no? De una de las tradiciones, este, más arraigadas, este, en el pueblo oaxaqueño, eso le interesaba muchísimo, pero, esa exposición que tuvimos, la gente se iba de espaldas, cuando veían los, grabados de Ruelas, cuando veían las fotografías, de, de Lola, y de Manuel Álvarez Bravo, cuando veían el, obras originales, que muy pocos tienen, de Leopoldo Méndez, etcétera, o un óleo original, ahí si tenemos de uno de Germán, de Germán, de Germán Hedobius, etcétera, pues te das cuenta que también podemos hacer una exposición, muy similar a las que, por ejemplo, tiene el Museo de Arte Moderno de Chacultepec, ¿no? Entonces fue una faceta distinta, y fue una faceta muy, 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 muy linda, fue una exposición fantástica, y estamos a punto de tener el libro editado. Oye, oye, no, y, digo, dentro de esta, treinta mil piezas aproximadas que dice, que tiene la, la colección, el museo, dices también que no hacen exposiciones temporales, de, o sea, de otras colecciones que no tengan nada que ver con el museo, todo es, sí, digo, con todo lo que tienen, bueno, pues, con eso se dan para, su suficiente, ¿no? Ahora, ahora, de todo esto, de todo esto, ¿qué mueven, qué tanto mueven ustedes? ¿Qué tanto hacen una exposición precisamente para itinerarla en otros sitios? ¿Lo acostumbran? Esa es una buena pregunta, ahorita tengo por aquí en la computadora el listado de nuestras itinerancias, mira, normalmente cada exposición de las del estanquillo, a veces nos critican porque dicen que tenemos muchísimas piezas en una exposición y que te vuelves loco, yo creo que es parte del encanto del museo, el museo del estanquillo es un referente, no hay otro igual en el país, y normalmente tenemos en las aguas, esas son las exposiciones grandes que ocupan entre el primer y segundo piso, aproximadamente entre 400 y hemos llegado hasta 600 piezas, o sea, que son realmente muchas, y en esta exposición es del cuarto piso, como donde estaban las tiples, las vivas que vemos ahorita, o esta que es una exposición fantástica de Helio Flores, normalmente rondan los 250 piezas, entonces pues bueno, normalmente sí estamos dándole la vuelta a la colección bastante rápido, hay piezas que se han repetido en varias exposiciones, pero siempre hay muchísimas piezas que son la primera vez que son expuestas al público, que nadie las había visto prácticamente desde que se trajeron de la casa de Monsivayza a la bodega, y bueno, algo también que hemos luchado es porque, y así lo quería Carlos, era que las colecciones no solamente se exhibieran en su museo, sino que viajaran a otros lugares de la ciudad, del país, incluso algunas internacionales, y nos hemos convertido en uno de los museos, por ahí Bellas Artes también tiene, ellos itineran muchas de sus colecciones, pero como museo, yo cuando menos no me he enterado que hay museos que tienen de repente entre 6 y 8 itinerancias al año, ha habido años en donde tenemos más itinerancias, más exposiciones fuera del estanquillo, que en el estanquillo, esto la verdad es que a veces nos trae locos, porque pues obviamente hay que ir a montarla, desmontarla, y bueno, parece fácil, porque la exposición ya está hecha, y nada más manda la obra, hemos tenido en algunas ocasiones hasta en estas épocas de austeridad, de guardar incluso cuando se puede los textos, si están impresos en Provisel, pues incluso para que ya no gasten las otras sedes, entonces hemos podido mandar varias exposiciones, y ahorita te puedo decir que en este momento, por ejemplo, tenemos una exposición de Toledo, Monsiváis, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños de la Ciudad de Oaxaca, acaba de regresar una de Tijuana, también hemos mandado exposiciones, prácticamente ha habido años que hemos mandado hasta 12, dos veces en un año, al Centro Cultural Tijuana, también acaban de regresar exposiciones, en Mérida, en Cuernavaca, en fin, prácticamente nos hemos planchado todo el país, y sí, lo tratamos de salir, porque eso es lo que creemos, en muchas ocasiones, con o sin costo, pero tratamos de que las exposiciones salgan, y siempre buscar de dónde se saque el dinero, para que salga la muestra de altísima calidad, y con un costo realmente muy bajo. Estaba viendo yo mi tumbaburros hace ratito, porque vi precisamente el listado de exposiciones, de que abrió el museo, a la fecha, tenemos 50 exposiciones, en otros museos, fuera del estanquillo, y exactamente, fíjate, con estas dos que estamos por abrir ahora, vamos a tener 50 en el estanquillo, en estos años que hemos estado, increíble, su apertura para ahora. Eso quiere decir, que bueno, pues hemos tenido 50 más 50, 100 exposiciones prácticamente, aunque muchas obviamente se han repetido, y esto pues, pues bueno, ha sido, ha sido una cuestión pues muy satisfactoria, yo imagino que para Monsiváis también lo sería, ¿no? No solamente en el país, hemos llevado exposiciones, en esta exposición incluso, no hay esta, la exposición de posada, se llevó a Rusia, se mandaron exposiciones sobre, algunas exposiciones sobre caricatura, a los consulados en Estados Unidos, a Colombia, este, Sudamérica, en Estados Unidos, ha tratado, hemos tratado que, de que las exposiciones salgan, y ahí el proyecto de esta exposición, de un paso por los visuales, vaya a España, me imagino que se va el próximo año, y viene este año, pero bueno, por eso de la pandemia, y más que por ahí empezó, no se pudo hacer el proyecto, pero para el próximo año, yo espero que se retome la propuesta, de llevarlo a la Casa de México, en Madrid. Ok, ok. Todo esto es de Leo Flores, mira qué bonito, este es, es una exposición que acabamos de tener, homenaje, al gran Leo Flores, uno de los caricaturistas políticos, el gurú de los caricaturistas actualmente, que tiene una producción, es muy prolífico, una calidad, un estilo, cuando maneja el color, como lo podemos ver, este también, muy particular, y bueno, en el museo hemos tratado por un lado, ir abordando distintas temáticas, hay exposición del 68, la exposición de la música, de diversidad sexual, etcétera, o bien a veces, le entramos por el autor, Posada, Leopoldo Méndez, Helio Flores, Rius, etcétera, y en este caso es un homenaje, a Helio Flores, aquí podemos ver fotografías, del montaje, esta exposición es, la que acabamos de desmontar, ahorita ya estamos montando, una nueva, pero es la penúltima, podríamos decir, una exposición muy importante, si no me acuerdo, si me equivoco, es de Héctor García, una exposición de una fotografía, de Monsiváis joven, que también, muy poco conocida, hasta que nosotros la pusimos, en una exposición, que se llamó Monsiváis, ¿qué edad tendría aquí? Híjole, ya me la pusiste difícil, pero debe estar como, entre unos 31 años, más o menos, 32, debe estar por ahí, Carlos de joven, se veía, era, era tragaños, luego, como se hizo Tancanoso, me da la impresión, que se veía más grande, de lo que era, pero, pero, cuando él tenía 29, 31, 32, era, se veía más chico, todas estas fotos, que tienes aquí, que son una, es una filigrana, en realidad, es una exposición, que acá, que estamos desmontando, empezamos a desmontar ayer, chistoso, piensan que los museos, no están cerrados, pero bueno, los museos, cierran al público, pero su interior, prácticamente, nunca para, porque, además, tenemos, algo muy, muy valioso, que son las colecciones, entonces, los museos, están andando, están los aires acondicionados, encendidos, está la limpieza, todos los días, está el sistema, vigilancia, guardias, para, guardias de nosotros, para ver que no haya ningún problema, una gotera con las lluvias, etcétera, y esta exposición, que es una exposición muy valiosa, que se está quitando, desgraciadamente, nada más pudo estar tres meses, porque vino lo de la pandemia, pero ya la tenemos que quitar, porque había muchos préstamos, y ya los coleccionistas externos, pues, ya están un poco nerviosos, entonces, fue una exposición que abordaba, el uso del retrato, durante el siglo XIX, que Carlos, le encantó el tema, y tiene una colección de fotografía, y de retrato del XIX, que muchos ya la quisieran, había muchas colecciones privadas, pero el núcleo central, arriba del 65, 70% de la obra, era de nosotros, era de la colección Monsivay, y bueno, hablaba, era una exposición que iba de 1860 a 1910, si quieres, pásale a otras, porque vía, y en esa anterior, por ejemplo, una especie de fotografía bellísima, de niños disfrazados, y bueno, te iba mostrando, cómo era la sociedad mexicana, en este caso, para que era la sociedad burguesa, mexicana del porfiriato, en donde la llegada, desde el aguerrotipo, y sobre todo, cuando empieza ya, a ver este, la impresión, a través de la carta de visita, etcétera, pues, hay un boom en el país, y se convierte en la locura, todo el mundo quería fotografiarse, disfrazarse, para sacar foto, un poquito como ahora, que todo el mundo se sigue fotografiando, con el celular, pero en aquel entonces, era la manera, de poder comunicarse, incluso con la gente, que estaba a distancia, porque atrás de la foto, poner un recado, dedicarla a la tía Juanita, y mandarla por correo, ¿no? Claro, claro, claro. Preciosa exposición, ¿no? Una investigación muy importante, una investigación, que llevó años hacerla, por parte del jugador, se editó un catálogo fantástico, de esta exposición, que lo tenemos, es un libro muy bonito, y sobre todo nos habla, pues, de una parte bien importante, de nuestra sociedad, bueno, de nuestra, importante de la sociedad, pero importante del periodo de tiempo, que fue, qué pasó en México, de 1860 a 1910, y aborda una parte, bien, bien, bien interesante, que es el segundo imperio, la llegada de Maximiliano Carlota, y la lucha de conservadores, y este, y generales, pero, pero que además, eso te iba a decir justamente, esa segunda parte del 19, esa segunda parte del siglo 19, muchos de esos, este, retratos, bueno, fue que, era el boom, ¿no? Todo el mundo se quería retratar, Miguel Miramón, Leandro Valle, Benito Juárez, este, obviamente Maximiliano, ¿no? Entonces, todos esos, esos personajes, esas fotos icónicas, son, son justamente esta, esta exposición. Es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia, porque es nuestra sociedad, y son todos los, los momentos políticos, históricos, que vivimos durante ese periodo, y a mí la exposición era muy bonita, porque también mostrábamos algunos muebles que nos prestaron, y el uso que se le dio al retrato, distintos usos, desde la fotografía de familia, la fotografía de las bodas, de las primeras comuniones, hasta los registros de las prostitutas, por ejemplo, ¿no? en donde los primeros registros, tuvimos por ahí varios álbums, y registros en donde esos primeros intentos, este, de, 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 de tener un registro sanitario, de, de, de la prostitución. Entonces, bueno, era, era una exposición realmente muy completa, en donde podías, este, darte una idea, pues, de todos estos, esos costumbres que se le dio al retrato. Es decir, además hay una cosa chistosa que, que, a mí, a mí en lo particular me llama mucho la atención, cuando, cuando he leído sobre eso, que es mucho, de los fondos, o sea, vaya, se recreaba todo el, todo el escenario, muchas veces se pintaba la parte de atrás, se, se recreaba totalmente, con alguna escena, y lo, y el mobiliario era, era toda una escenografía para, para retratarte, ¿no? Totalmente, de hecho, uno de los módulos de la exposición, habla sobre los telones, ¿no? Que lleva a ser, pues, un bien preciado de los estudios fotográficos, porque en un principio, la gente iba a fotografiarse a los estudios, entonces, este, incluso es muy interesante, ver en distintos años, ya cuando uno ve la exposición, pues, hay, de repente, el, 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 el telón que uno ve, en, en, con una familia, de repente, por arriba, te lo encuentras, en el retrato de una boda, ¿no? En nuestra parte de la exposición, entonces, el uso que se le da a los telones, el uso que se le da al mobiliario, el uso que se le da a algunos objetos personales, o incluso algunos animales que se llevaban a fotografiar, o el carro, o el carro, decía, tú tenías una bicicleta, y la, era un bien muy preciado para ti, tú la llevabas, este caso es muy, muy interesante también, ¿no? Este, de un, de un fotógrafo, esa silla donde está sentada la dama de en medio, la tenemos exhibida, es una fotografía, no me creo, de 1890, por ahí, ahí tenemos la silla, que es un bien que nos prestó la, la, la familia, no puedo acordar si es de la familia Requena, que nos lo prestó, pero bueno, es precisamente la esposa del fotógrafo, sus dos hijas, ella tenía el, el hábito, el hobby de la pintura, entonces, por eso se pone ahí su, su cuadro, y este, y bueno, y el cuadro también de los padres, está ahí sobre un caballete, entonces, es una recreación, en realidad, como tú dices, no era así de, sácate la selfie en tres minutos, en realidad, había toda una preparación, una preparación como para ir a una fiesta, porque claro, yo pensar que además los peinados, el haberse, ponerse las mascarillas, y el aguacate, y los pepinos en los ojos, etcétera, seguramente, todas las damas de sociedad, lo hacían para salir lo mejor, lo mejor, lo mejor posible, claro, claro, un acontecimiento, por supuesto, un acontecimiento, un acontecimiento, claro, bien interesante, en esta exposición, hay un módulo dedicado a Porfirio Díaz, también, a cómo la fotografía, ah, claro, era un mecanismo, para un medio, para, forjar un personaje, ¿no? En el caso de Porfirio Díaz, fue un hombre que supo, realmente, construir una imagen, a partir del uso de la foto, como después, también hubo algunos otros, algunos personajes históricos, pero bueno, el caso de Porfirio Díaz, y de muchos otros, donde podemos ver, pues, el tratamiento, que se le fue dando, a su imagen, a su vestidura, al tratamiento, de su piel, incluso, lo fueron blanqueando, y cómo, a través de ciertos mecanismos, realmente, es irreconocible, de ser una persona indígena, durante la época, de la batalla, del 5, de, bueno, de, de la intervención francesa, de, de 1860, 64, 66, tenemos una fotografía, por ahí, de él, y bueno, las últimas que tenemos, de 1910, pues es un personaje, totalmente diferente, oye, nos pregunta aquí, el público, que cómo se llamó, esta exposición, esta exposición, se llamó, De tu piel espejo, un panorama, del retrato, en México, de 1860, a 1910, así se llamó, de hecho, yo los invito, a que vean, el micrositio, de la exposición, está en línea, entren a la página, del museo, busquen la, triple, de los museos, del estanquillo, ahí entran, hay micrositios, de todas las exposiciones, y ahí pueden ver, fotos de sala, y fotos de obra, como las que estamos viendo, en este momento, está padrísimo, entonces, todos los suben, las exposiciones, las van subiendo, en unos micrositios, en la página, así es, yo creo que, ha sido una buena, pues bueno, finalmente, todo está en la nube, entonces, ha sido una buena costumbre, por cuestión de transparencia, de rendición de cuentas, y de difusión, para que gente, y hasta de, de que no haya podido verla, la pueda ver, y hasta de archivo, porque muchas veces, al que queremos sacar, el texto, o el boletín de prensa, pues ya sabemos, que en el micrositio está, ¿no? Más rápido localizarlo ahí, que ponértelo a buscar, en tu computadora. Claro, sí, la verdad que está, este, muy padre, el hecho de que, todo ese material, se coloque, por, hay muchísima gente, que no tiene oportunidad, de, de moverse, de viajar, e incluso internacionalmente, sigue siendo un documento valioso, ¿no? Totalmente, sobre todo un documento, para la investigación, hay muchos, hay muchos investigadores, que acuden al estanquillo, para buscar información, para consultar, el, el archivo de, la bodega de colecciones, este, e incluso comentarte, que la colección de Monsiváis, es tan importante, que muchos museos, acuden a nosotros, así como nosotros, a veces pedimos también, algunas piezas, de otras colecciones, también ha llegado un momento, que los principales museos, de la Ciudad de México, y algunos del interior, siempre vas a ver, hay colección, Museo del Estanquillo, Carlos Monsiváis, Museo del Estanquillo, ¿por qué? Porque es un referente, ¿no? Claro. eso es algo padrísimo, parecemos, parece que no, pero es una, es una, es una chamba pesada, en los museos, de repente, no pesada, pero es de lo que nos consume, mucho tiempo, porque cada vez, que prestamos piezas, a los piezas, nos hay que hacer convenios, firma de papeles, bueno, no se imaginan, hay veces, que hasta una persona, tiene que viajar con la pieza, para irle a entregar, y que vienen, entonces bueno, esa es una labor, los comisarios, famosos, interesante, el préstamo, entre, entre museos, ¿no? Sí, oye, los protocolos que hay. Nos pregunta también, que si hay catálogo, no sé si te refiere muy bien, a todo en general, a toda la colección, o especialmente, a esta de fotografía, si existe un catálogo, de esta exposición, de esta fotografía, de esta exposición, de tu piel espejo, en nuestro último catálogo, es un catálogo, bellísimo, este, la verdad, es que nuestros catálogos, este, prácticamente, están súper subsidiados, o sea, que están a un precio, unos librazos, y los vendemos a un precio, bastante, bastante decente, y en el caso, de toda la colección, como un catálogo, digamos, de toda la colección, no lo tenemos, pero sí hay un libro, que fue el de la primera exposición, que se montó en el estanquillo, que fue una exposición, que se llamó, En orden de aparición, todavía vivíamos, Ibaiz, la cura Rafael Barajas, el Fiscón, y era una exposición, que era una pequeña probadita, digamos, de todas las, 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 las colecciones, dentro de la colección, de Monsi Baiz, había un poco de caricatura, gráfica, fotografía, algunas miniaturas, etcétera, ese cataloguito, que se llama, En orden de aparición, que también, igual que está a la venta, en la red de librerías de Educal, es el que podríamos considerar, como un catálogo, que te ayuda, digamos, como a darte una idea, de cómo está conformada la colección. Hoy, dicen que se puede comprar en línea, me imagino que con Educal, debe estar en línea, totalmente, totalmente, y si no, este, nos pueden contactar a nosotros, al museo, y lo pasamos a, a la librería, hay un Educal en la, en el Museo del Estanquillo, entonces, ellos se encargan, y tienen envíos, este, automatizados, y si no, ellos lo arreglan, para enviar los libros, prácticamente, a cualquier lado del mundo. Perfecto, perfecto. Oye, a ver, todo esto de la, tanta pieza, su conservación, su resguardo, digo, porque tienes, tus bodegas, o cómo es todo esto, ¿no? O sea, debes de tener todo un asunto de conservación, muy bien armado, en, en el museo. Totalmente, mira, eso es algo para todos los que nos están viendo, pues, es una parte, pues, sobre todo los museos, que son muchos, que tienen colección, pues, es una parte, muy, 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 muy importante, nuestro quehacer cotidiano, no solamente, es la atención al público, en las exposiciones, podemos hablar también, de todos los programas educativos, y de interacción con el público, eventos culturales, préstamo de piezas, como lo platicábamos, sino también, la parte de conservación, sobre todo, una colección tan heterogénea, como la de nosotros, es muy difícil, conservarla, yo te puedo decir, que nosotros tenemos, tener la fortuna, de tener una buena bodega, una bóveda de colecciones, es un espacio, que es un, que nos proporciona, la fundación de, bueno, el Telmex, esto es un convenio, a través de la fundación, del centro histórico, este, llámese Slim, porque bueno, efectivamente, cuando Carlos vivía, Slim le dijo, oye, tengo un espacio, muy bueno, que era una bóveda bancaria, enorme, en el sótano de un edificio, este, en donde, está vacía, porque no vas a verla, estaban abriendo, o estaba, la compartíamos al principio, con el Museo Sumaya, luego Sumaya se lleva, sus piezas, y nos quedamos con todo el espacio, y es un espacio realmente, que tenemos monitoreado, obviamente, tiene muy pocas variantes, en cuanto a temperatura, y humedad, este, y ahí tenemos el resguardo, de las colecciones, y en general, es una colección que está estable, no tiene mayor problema, estamos en proceso de registro, catalogación, acomodo, entonces hay gente, ahorita no, pero bueno, hay gente trabajando normalmente, en la bodega, y bueno, los protocolos, este, de conservación, pues son los que maneja, prácticamente cualquier, cualquier museo, ¿no? Siempre estamos pendientes, de estos aparatitos, que se llaman data loggers, que son, este, unos aparatos, que bajas la información, y te van graficando, con una precisión, impresionante, cuánto subió, y todo, y bueno, tenemos una asesora, que nos, con la cual, vemos cuestiones, sobre todo, de, de conservación fotográfica, que es el núcleo más, nutrido de la colección, y en donde ella nos dice, ¿qué pasó tal día, a tal hora, no? Bueno, pues no nos acordamos, ¿qué pasó? Pues a lo mejor hubo mucha gente, ese día, nos pide a veces, que cuando haya algo extraordinario, lo anotemos, porque eso va a quedar registrado, sobre todo, en aumento de temperatura, y en humedad por la respiración. Claro. Entonces, bueno, tenemos este, muy, muy, muy controlado, y yo te puedo decir, que la creación del estanquillo, no solamente tiene la parte, de difusión hacia el público, de las colecciones, en la parte de la conservación, ¿no? porque bueno, Carlos, este, él estaba en otro mundo, él, este, era una gente, que ya vivía prácticamente, dado su capacidad, nivel intelectual, etcétera, y el tiempo también, ¿no? Que, que, bueno, me imagino que le consumía todo, los múltiples quehaceres, pues sí, en su casa, no tenía las mejores condiciones, con 15 gatos, o 10 gatos, este, pues todas las, las piezas, entonces, todas las piezas, yo te puedo decir, que hemos traído, de su casa, la colonia Portales, están, están, están a salvo, ¿no? A salvo, y bien cuidadas, y en un muy buen, este, ambiente, y mientras las podamos tener ahí, creo que es un lugar. Perfecto, perfecto, oye, pues varios saludos, de, y comentarios de, del público, leeré algunos, y muy rápido, Marta Laura Raigadas, saludos a todo el equipo, El Estanquillo, especial a Aldo Sánchez, Alejandro Tobalín, saludos desde Tuzcla Gutiérrez, El Estanquillo, un museo siempre, un museo que siempre te sorprende, Selene Moreno, exposiciones muy padres, Marta Ramos, excelente trabajo, del director del Estanquillo, en OCDE Santiago, felicidades, Mario Navarrete, bueno, ya, como se llamó la exposición, esa ya, 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 ya lo dijimos, eh, gracias por compartir, este, este proyecto, Luisa Cortés, magníficas fotos, de los retratos, y, aquí, hay otra más, que dice, yo recuerdo, en el Estanquillo, vi la primera exposición, sobre, la obra fílmica, de Guillermo del Toro, hace unos 12, o 13 años, había piezas, que no estuvieron, en la expo, que sucedió, en Guadalajara, el año pasado, ah, mira, que buena memoria, efectivamente, esa exposición, yo no la vi, pero fue una exposición, muy cortita, que, fue una exposición, realmente, una instalación, que se hizo, ahí, a, a, a solicitud, de, de Moss y Weiss, eh, esta es una exposición, por ejemplo, yo te podría decir, que no había, que yo me acuerde, piezas nuestras, por eso, fue una exposición, prácticamente, muy, muy corta, que se llamaba, nombre también, así, como una metáfora, etcétera, no la recuerdo, pero, eh, efectivamente, esto fue como un evento, prácticamente, que hubo una exposición, muy cortita, y no, la exposición grande, que hubo en el, si no me equivoco, en el Musa, de Guadalajara, donde prestó el estanquillo, de, como unas 30 piezas, esta es otra cosa, ¿no? Ok. Y esta, desde ahora, es prácticamente, se va dando, enriquecida, crecida, y dos, diez, doce, trece años después, ¿no? Así es, Gerardo, Gerardo Hernández Septién, esa colección, es fascinante, me refiero, en general, a la colección de Monsiváez, y él, todo un personaje, ¿no? Ángel Aurelio González, saludos, a los amigos del museo, oye, no, bueno, ya hablamos un poquito, de la conservación, de todo, bueno, nos contaste todo esto, pero, a ver, ¿en qué momento, en qué momento, porque, a ver, no sé si, Carlos Monsiváez, iba comprando, iba adquiriendo, aquí, allá, piscando, y, iba clasificando, no creo, o sí, y si no, ¿cuándo, en qué momento, se empezó a clasificar, este monstruo, de colección? Sí, mira, Carlos, este, no solamente, iba comprando, iba, iba, comprando, en bazares, o de lo que hemos platicado, iba comprándole, incluso, a artistas plásticos, a algunos amigos, conocidos, iba también, teniendo mucho intercambio, en algunos casos, él hacía prólogos, para, lo único que hacía, todos los prólogos, de todos los libros importantes, que se estaban editando en México, durante muchos años, este, relacionados con historia, con, sobre todo, con cultura, periodismo, entonces, bueno, pues también, yo me imagino que mucho, de repente, a lo mejor, algunos, Vicente Rojo, o alguno, que también, este, Toledo, se lo mandó, un poco en agradecimiento, en intercambio, por estos textos, que se estaban haciendo, etcétera, y, en muchos casos, también, los, estos dealers, de, que se dedicaban, a conseguir cosas antiguas, objetos, documentos, pues llegó el momento, en que, todos estaban prácticamente, trabajando para Monsiváis, nos platican la familia, que los, sobre todo, los sábados, afuera, o, o algún día, antes, en la banqueta, de gente, que le iba a ofrecer cosas, porque ya sabían, que Monsiváis, estaba, comprando, tal, o cual, temática, o grabados, de, de, de posada, o estaba, tras algunos documentos, partituras, y se, ya sabían, que le gustaba a Carlos, incluso, eh, yo creo, que Carlos, incluso, hasta pudo inflar, un poco, los precios, de las, de las piezas, porque, ya hubo un momento, en que, que, la gente, a mí me han dicho, muchas gentes, que decían, mira, te interesa esto, oye, esto es un poco muy caro, dámelo, se lo llevó a Monsiváis, ¿no? O sea, primero, se lo llevaban a Monsiváis, y era un gusto de él, también, Carlos, era muy competitivo, en ese aspecto, de que él quería tener, esas mejores piezas, y si de repente, se enteraba que alguien, porque siempre, muchos de sus amigos, también eran coleccionistas, incluyendo, Rafael Barajas, el pizón, entonces, uf, hacía una rabieta espantosa, si sabía, que le habían ganado, tal foto, que él ya había visto, o cuando la veía, decía, yo la hubiera querido, ¿no? O sea, era, 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 era muy interesante, y bueno, la tenía en su casa, dice que Carlos, mira, ahorita, hablamos de estos botones, Carlos, este, sabía muy bien, dónde tenía sus cosas, me imagino que de repente, también perdía cosas en su casa, pero sabía, dónde tenía tal libro, dónde tenía tal pieza, etcétera, pero no, no había prácticamente, un trabajo de catalogación, Carlos tuvo un tío, me platica la familia, que le ayudó mucho, a tratar de poner un orden, llevar incluso un pequeño, pues, según entiendo, un primer inventario, sobre todo de algunas piezas, miniaturas que le llevaban, y tratar de tener las cosas, un poco más, este, digamos, que supiera dónde estaban, con los que algunos, aunque fueran muy incipientes, algunos vistados, pero bueno, el tío, el tío muere, y yo creo que, esta labor, queda prácticamente, acéfala, hasta que ya viene, como el proyecto del museo, porque el museo, el proyecto del museo, viene de varios años, antes de que, de que se mudara todo a la esmeralda, porque, entonces, ahí sí viene un equipo, de trabajo, donde incluso, hubieron, hay, hay un compañero, que trabajó con Carlos, desde que él estaba ahí, vivía, él inicia la catalogación, con Carlos, él trabaja todavía, en el estanquillo, él es el subdirector, de conservación y colecciones, él es el responsable, de las colecciones del museo, y este, y, junto con Gloria Falcón, y con mucha gente, que trabajó, incluso en la casa de Carlos, empiezan, este, el atreviño, con fotografía, este, varias, este me van a dar los nombres, pero varias gentes, yo en ese entonces, andaba, en lo, relacionado con Carlos, pero en los libros, yo estaba en educación, en ese entonces, pero, este, me hubiera encantado, conocerlo en esta época, empiezan a hacer esta, con esta, catalogación, desde su casa, luego entra con el, a través de Lina, a través de Moisés Rosas, también hay un proyecto, en donde, no solamente se cataloga, sino se empieza a hacer, este, a través de antropología, restauración de piezas, entonces, ahí empieza, hay un trabajo, muy en serio, de poner orden a las, a las piezas, yo no sabría decirte, cuántos años antes, de la fundación del estanquillo, pero al menos, yo creo, que ya cuando se veía, que venía el estanquillo, unos cinco, seis, siete años antes, empieza el trabajo, en realidad, de ordenamiento, de las piezas, y ordenamiento, de lo que estaba, y seguramente, día a día, llegaban cosas, que Carlos iba, 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 iba adquiriendo, le iban llevando, etcétera, ¿no? Entonces, este, ha sido un trabajo arduo, pero bueno, es como todos los museos, el estanquillo, finalmente es un museo joven, ¿no? Este, cuando vemos que hay museos, no sé, te puede ser el museo, el estampa, hay muchísimos otros, que tienen ya mucho más, más años que el museo, obviamente tiene sus colecciones, pues ya mucho más ordenadas, las de la gente, que es un trabajo, pues esperemos que sí, pero que se le tiene que ver fin, ¿no? Fin en cuanto a registro, catalogación, este, y obviamente, este, difusión ya a través de redes, de medios digitales, etcétera, ¿no? En esas estamos nosotros. Oye, estos sellitos, estas estampas, a diez años. A diez años. Efectivamente, se cumple este año, dos mil veinte, acaba de pasar el décimo aniversario luctuoso, y bueno, fue objeto de un homenaje nacional, Carlos, todavía sigue el no acabado, de hecho, antier tuvimos un evento en el estanquillo, en donde estuvo el vocero del presidente, el director de la Lotería Nacional, el coordinador de Memoria Histórica, presentando el billete conmemorativo de lotería, con una ilustración de Carlos Monsiváis, no es comercial, pero bueno, empieza mañana la venta de los boletos, o sea, que quien quiera tener un boleto, el boleto conmemorativo de los diez años luctuoso, del décimo aniversario luctuoso, lo pueden comprar a partir de mañana, y bueno, hicimos un homenaje nacional, que participaron todas las instituciones de UNAM, INA, INBA, Memoria Histórica, participaron seguramente muchísimas instituciones, que ni siquiera sabemos, como universidades estatales, gobiernos de los estados también, a través de sus secretarías de cultura, etcétera, que hicimos, que le hicimos dos hashtags, que fue uno, que es Monsi mi amor, que ese es un hashtag que utilizó la Secretaría de Cultura Federal, y otro que nosotros pusimos de diez, de hashtag Monsiváis diez años, que tuvo un impacto fuertísimo, sobre todo tres semanas, que rondaron a la fecha exacta, de su muerte, pues bueno, prácticamente fue Monsiváis por todos lados, sobre todo en los medios públicos, de radio y televisión, y esta serie de sellitos, bueno, creo que ya se los piratearon, no me señalaría que de reír los empiecen a vender, por algunos, en algunos sitios, pero bueno, esta es una ilustración, de Vicente Rojo, que dice Monsiváis por Vicente Rojo, y Vicente Rojo y Monsiváis, fueron muy cercanos, muy jóvenes, Vicente Rojo Mayor, como Monsiváis, y hicimos una exposición, que luego se las podemos, si compartimos pantalla, enseñar, este, y una exposición, donde hace una serie de caricaturas, medio burlándose de Carlos, etcétera, fue una relación muy, muy juguetona entre ambos, más, fue más seria con Toledo, pero bueno, fueron dos personajes, muy, muy cercanos a Monsiváis, y, pues eso, obviamente, los botones, son diez modelos distintos, son muy bonitos todos, este, por ahí los pueden encontrar en las redes, y, fue un homenaje que se hizo a Carlos, y donde yo los invito a seguir las redes sociales del estanquillo, aquellos que les interese saber más sobre Carlos, cada semana, estamos proyectando una charla, charlas grabadas, que se dieron, se han dado en los últimos seis años, en el estanquillo, en la terraza, que hablan sobre Carlos, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus pasiones, sobre las colecciones, exposiciones, etcétera, que verdaderas son, son diez, no son veintitantos programas, uno cada semana, si no me equivoco, pasan todos los domingos a las siete, a las seis de la tarde, en fin, ahí los encuentran en la página de Facebook, esos más unas minicápsulas, más programas que se hizo el sistema público de radiodifusión para este homenaje, en donde realmente hay información para Monsiváis, para entrar para arriba, con motivo del décimo aniversario luctuoso, esta imagen que es Monsiváis, con sus maletitas, la hizo Helio Flores, pero esa la hace en el dos mil diez, cuando, cuando muere Carlos, como diciendo, buen viaje, querido amigo, entonces es una pieza muy bonita también, que acaba de estar expuesta, en el Museo del Estanquillo, esa, bueno, también, esa, todo esto es la exposición de Helio Flores, este, pues bueno, también, obviamente, creo que arriba dice ni una más, este, bueno, cuando el, los horrores, este, del, de, bueno, la época de la, de la, de la, de la invasión a Vietnam, etc., el 66, 67, esto que voy a hacer, esta fotografía, mirenla, que, 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 es prácticamente también, si me equivoco es de los setentas, pero es prácticamente actual, ahí vemos, este, Latinoamérica, y, el narcotráfico, y bueno, pues desde entonces seguimos padeciendo, esa mente metiéndose, eh, a través de, de, de este popotillo, a través del nariz inhalando cocaína, que, y los problemas generados por el narcotráfico, ¿no? Esta es buenísima, esta es buenísima. Es buenísima también de Elio, ¿no? Que al, por ahí decía algo, hogar dulce, hogar, y todo por las nubes, ¿no? No, pero además, esta llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Es de que, esa es una constante del estanquillo, cuando tú vas a ver las exposiciones, todo el mundo se siente identificado, porque si ves las, las, las fotos de las divas, seguramente si va, tu mamá, ya va a decir, sí, yo me acuerdo de toda esta época. Si ven el, si tú ves estas, 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 eh, caricaturas, caricaturas de Leoflores, o lo que hace Rius, bueno, parece que lo acaba de hacer ayer, porque realmente no ha cambiado nada, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? La versión más descabellada es la más cercana a la verdad, ¿no? Ahí está, este, era una parte de, que se abordaba sobre, sí, de las alinas, ahí estaba el orejón, ¿no? Aquí se hablaba sobre el dedazo, ¿no? Y cuando se elige al siguiente, al siguiente presidente. Esta es buenísima también. También, ¿no? Aquí en escucha, ¿no? Oye, y bueno, a ver, ya casi, finalizando ahorita, todo esta, todo esta, esta charla, no, mira, esta, vamos a ir otra vez acá. Ese es de Vicente Rojo también. Fíjate que cada vez dice Vicente Rojo, fue un homenaje que le hicimos a Vicente, porque también eso ha hecho el museo, ha sido un homenaje para toda esa generación de escritores, de poetas, de periodistas, artistas plásticos, de artistas plásticos, de pintores, que han tenido un homenaje en su conjunto como una generación que fue realmente una pleyade, fue una generación de pensadores intelectuales, de artistas como no se ha dado, ¿no? Y que tuvieron una influencia en la política y en la vida sociocultural de nuestro país muy importante. Entonces, siempre ellos trabajaron juntos y en esta exposición nosotros les mostramos todos aquellos dibujitos, notas que le mandaba Vicente Rojo, seguramente con algún artículo o con alguna cuestión de trabajo, siempre le hacía una caricatura. Cuando las vio Vicente Rojo dijo, yo no creí que Carlos hubiera guardado todos estos mensajes y todas estas monitos que yo le mandé y que creí que los había echado a la basura, porque muchos eran de plano sobre servilletas. Y con eso hicimos una exposición y mostramos la fase de monero de Vicente Rojo, que todos lo visualizamos con otro tipo de obra, ¿no? Esto es lo valioso de la estanquilla, ¿no? Oye, bueno, a ver. ¿Qué va a pasar ahorita? Digo, ¿por qué no hemos tocado el tema? Estamos todavía. Algunos museos parece que abrieron hoy o abren mañana, si no mal recuerdo. Algunos son, sobre todo, del gobierno de la ciudad, sí. Sí, ustedes no. Pero ahorita te platico. Pues efectivamente estuvimos por un lado empujando de que ya queríamos abrir, que habría que abrir los museos, porque sí teníamos la angustia de que veíamos que empezaban a abrir otras actividades económicas y que los museos, que estamos seguros que va a ser lugar de menor riesgo de contagio, sentíamos que no nos volteaban a ver, cosa que, bueno, pues no fue tan cierto, porque ya cuando se, ya habían abierto las iglesias. Entonces ya ahora los lugares de culto, cuando abren los cines, dicen, bueno, pues van los museos también. Sin embargo, no es tan fácil. Hay una serie de protocolos que se tienen que seguir. Claro. De señalización, de sana distancia, de desinfección, etcétera, que estamos nosotros ahorita preparando. Muchos museos, algunos museos abrieron hoy, efectivamente, sobre todo los que están en el inicio de la ejecutura de gobierno de la Ciudad de México. Nosotros calculamos estar abriendo hacia la última semana de agosto o de plano a principios de septiembre, es decir, ya pronto. No tanto porque no pudiéramos haber apurado la señalización, la señalética de la nueva normalidad, sino porque estamos justo en el montaje de la nueva exposición. Yo les decía a mis compañeros, capaz de que nos van a decir que podemos abrir cuando estemos desmontando una y montando otra. Pues tuve voz de profeta, me quedé como el perro de las dos tortas, porque efectivamente el día de hoy empezamos, ayer empezamos a desmontar una exposición y la nueva no está lista todavía, me falta la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tengo que enseñar en el museo. Pero esta exposición, calculamos en semana y media, dos, terminar de montarla, es una exposición bien bonita que va a estar en la sala pequeña, la del cuarto piso, que además tiene ventilación natural, podemos abrir las ventanas para no prender aires acondicionados. Va a ser una exposición que se va a desllamar, no te pareces tanto a mí, retratos caricaturescos del Museo del Estanquillo, que el plan original era que conviviera con el retrato del siglo XIX, y acá tuviéramos caricatura, retrato por la caricatura. Entonces, una exposición bien bonita que nos empieza con caricatura del siglo XIX y acaba con caricatura política del siglo XX. Seguramente también estará Vicente Rojo ahí incluido, y vas a ver ahí presentes los grandes dibujantes y caricaturistas de nuestro país, desde Constantino Escalante, Santiago Hernández, que son caricaturistas del XIX, Abel Quesada, obviamente estará también como dibujante, Leopoldo Méndez, hasta, bueno, muchos más contemporáneos, Rius, Naranjo, que tenemos una colección muy importante de Naranjo, que es realmente magistral, la Ramita Freire, Trino seguramente también estará por ahí. En fin, tenemos, va a ser una exposición bien divertida, que es una caricatura, precisamente de Monsi, hecha por Trino, y va a ser una exposición muy, muy, muy divertida, y seguramente ya estaremos, no queremos comprometernos ahorita con un bien específico, pero seguramente a través de redes sociales estaremos diciendo que ya está abierto el museo, el Chango Cabral, no puede faltar, mira, uno de los mejores dibujantes que ha tenido este país, del cual tenemos una colección bien importante, y tenemos parte del acervo Cabral ahorita en custodia en la bodega, está ahí de una exposición fantástica que tuvimos, y bueno, pues estaremos abriendo al 30% de la capacidad, con mucha gente, pero con unos protocolos, medidas sanitarias, que realmente yo creo que van a ser, pues, del deleite de todos los que nos ayudan. Sí creemos que los museos son espacios que van a dar un respiro a la sociedad, a toda la gente que gusta de consumir cultura, un lugar seguro, un lugar en donde podemos empezar a ver una luz al final del camino, a pasarle la, a darle vuelta a la página, y bueno, no solamente el caso de nosotros, que somos un museo hasta cierto punto que de comienzo público, pero pues también los museos privados requieren del ingreso de taquilla, porque están en ceros, entonces seguramente se empezará a reactivar también la economía cultural, porque pues de museos depende mucha gente de manera directa, pero muchísima gente de manera indirecta también, en cuanto a chamba se refiere, ¿no? Sí, aquí hay una persona que dice, dice, excelente presentación, felicidades, ya urge que abran sus puertas para disfrutar el arte en todo su plendor, ¿no? Y eso es justamente, ¿no? Dice, muy interesante, estoy viendo en clase de curaduría todo lo que están mencionando, y me han ayudado mucho con esta charla, gracias. Sí, y bueno, pues, ventaja la tecnología, pero no es lo mismo, ¿no? Es otra, otra de las... Con eso yo coincido, porque ahora que fue con la pandemia, todos nos volcamos a las redes sociales, parecía competencia entre todos los museos por subir contenido, subir visitas en 360 grados, charlas, etcétera, está muy bien. Yo creo que van a quedar cosas buenas, como las reuniones por videoconferencia, eso me parece maravilloso, pero nunca se va a poder sustituir la experiencia, la convivencia, el olor, la sensación de estar en un museo, a verlo todo a través de la pantalla, ¿no? Sí, pero sabes que yo también creo que debe de suceder, se tiene que hacer, que justamente al momento en que esto ya, ya empieza la apertura, y cuando esto ya termine finalmente, y regresa a esta normalidad en el espacio museístico, yo creo que si hay una cosa muy importante, que es el uso de la tecnología para acercar, y para beneficio del propio museo, obviamente, los museos a otras partes. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar, hay mucha gente que definitivamente no va a poder asistir nunca, ni siquiera ciudades estén relativamente cerca de donde viven, ¿no? Y es tanto lo que hay que ver, que yo sí creo que definitivamente los museos tienen que adaptar ciertas cuestiones tecnológicas para acercar a diferentes públicos, desde locales hasta nacionales e internacionales, ¿no? Creo que sí es un asunto que debe de tenerse muy, muy en cuenta por parte de la gente que trabaja en museos, un departamento justamente que esté enfocado en promocionar y en mover esas mismas exposiciones, como tú lo dijiste, a mí me dejó impactado, de verdad, que tengan 50 exposiciones que exprofesos fueron a dar la vuelta por todos lados, eso es enorme, de verdad, está padrísimo. Así es, y sobre todo para un museo tan joven como nosotros, y bueno, pues yo creo que efectivamente hemos aprendido mucho en estos meses, se han, pues modernizado, se han afinado todos estos sistemas que ya venían dándose, ¿no? Todo a través de Google, Google Museums, etcétera, todas estas exposiciones en altísima definición o recorridos virtuales en donde con tu celular puedes ir pasando de una sala a otra, etcétera. Ayer estaba viendo uno de la Casa Azul de Tidacalo, que me pareció muy bien. Nosotros tenemos también algunos por ahí, pero creo que hay que meterle recursos, ojalá que sí se le dé la importancia que haya un trabajo decidido en este tipo de políticas, de digitalización, etcétera, y que no quede eso nada más en los grandes museos, porque es lo que yo siempre digo, los dos Méxicos, el México a veces de primera y el México de tercera, eso no debe de ser, ¿no? Pero de ahí el museo grandote que tiene muchos recursos o el museo que recibe un presupuesto enorme y el museo pequeñito que apenas puede sobrevivir y que ni siquiera sabe si va a poder abrir después de la pandemia. El museo que está en la Ciudad de México o el museo que está en una capital de Estado o en una ciudad menor, bueno, vive en una realidad totalmente distinta. Yo siempre digo que debe haber una política de llevar exposiciones, a lo mejor con subsidiadas por el Estado, que muchas veces tú le dices, vamos a llevar la exposición, pero bueno, si nada más llevar la exposición, el traslado, el comisario, los viáticos del comisario, etcétera, que acaba costando 300, 400, 500 mil pesos, en el mejor de los casos, pues dicen el museo y yo, ¿con qué hago eso? No puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que efectivamente, ojalá que hay una política real de descentralización en donde se invierten proyectos culturales al interior de nuestro país y donde se promueva que precisamente la infraestructura de museos y que exposiciones que por muchas distintas razones se presentaron en la Ciudad de México no queden aquí nada más, ¿no? Hay gente, efectivamente, yo conozco muchísima gente hoy a la Ciudad de México a ver museos, pero ese es el 1% o menos del 1% de la población. Sí, sí, sí. Prácticamente nadie lo puede hacer, ojalá que efectivamente hubiera la posibilidad. No, y entre más lejano de la Ciudad de México el porcentaje va bajando, además. Pues, por supuesto, ¿no? Pero también yo lo diría viceversa, ¿eh? O sea, hay muchísimas cosas que se exponen en museos del interior del país que también valdría la pena moverlas a museos en Ciudad de México. Definitivamente, o sea, también hay... En Ciudad de México también hay muchísima gente que no puede moverse a otras partes. Eso es un hecho. Y más allá todavía en cuestión de tecnología, en cuestión de digitalización, más enfocándome un poco más allá de estos 360 o de las grandes aplicaciones en las que puede ser la visita virtual, yo creo que de repente también se le olvida a la mayoría de los desarrolladores o a la gente de los museos que hay mucha gente que, bueno, que sí, qué porcentaje puede entrar y qué nivel de teléfono necesitas tener para moverte en un app o en un desarrollo hecho digitalmente es profeso así, a, por ejemplo, desarrollar contenidos más como lo hicimos ahorita, sencillos, slice, ¿no? Una diapositiva, otra, estar viendo, cédulas, todo hecho un poco más amigable como para que más gente tenga ese acceso. Yo me he encontrado ahora, como bien lo dijiste, muchísimos museos que abrieron sus... sus, este... 360, que hicieron 360 y, perdón, pero después de la segunda sala ya estabas mareado y estaba mal hecho y decías, ya, ya no quiero ver esto. O sea, ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, de repente puede ser más hablable. Fotografías es muy sencillo. Fotos. Todos entendemos que no es lo mismo. Yo no quiero la visita virtual de la sala y todo. Se ve muy bonito. Está muy, muy bien hecho. Y si corre muy bien en tu teléfono. Porque si no, no, no está... No funciona. No es amigable. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera que los museos apostaran más, más a eso, más a poder llegar a más gente. La verdad es que urgen públicos para los museos. Como bien lo apuntaste, Noc, el porcentaje de museos que van a cerrar permanentemente de museos privados es altísimo. De museos pequeños es altísimo. Es muchísimo los museos que van a cerrar. Y, pues, la verdad es que deberíamos de hacer lo posible por cacarear esos museos para que asista la gente. Así es. Pues, bueno, pues, yo creo que eso ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje. Pero, bueno, yo sí creo que tendrán que venir tiempos mejores, ¿no? Obviamente. No, pues. Estamos todos muy apretados, sobre todo por cuestiones presupuestales. Este, pero, bueno, pues, tendremos que ir viendo ahí, explotar la creatividad para hacer este, cuando menos este, 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 este año y el que viene, pues, seguramente exposiciones, llamémosle modestas, porque, bueno, no por eso dejen de ser. Oye, y a ver, dinos, ¿está esta que viene en caricatura? ¿Qué más tienes? Así ya pronto. Mira, para este año vamos a abrir esta, la de retratos de caricatura va a ser, cuando abramos ya va a estar, porque es la que estamos grabando ahorita. Y para aproximadamente entre el primero y el quince de octubre vamos a inaugurar otra exposición, es la segunda que vamos a inaugurar, que va a ser una exposición que va a estar dedicada a uno de los directores de cine más prolíficos que hemos tenido, que va a ser Gilberto Martínez Solares. Es una exposición sobre cine. Es un tema que le interesaba, como tú sabes, mucho a vos. Si ves, tenía que eran despacillanos, pero de algo sabía mucho, era de cine. Cines no solamente mediunacionales, sino también cine internacional. Sabía muchísimo de música, de fotografías. Sabía conocido de todo, pero de cine era un verdadero burro. De verdad, podía competir con quien lo pusieras enfrente, sobre qué años se firmó, quiénes fueron, quién era el director, quiénes fueron los, entonces, el casting, etcétera. Yo creo que sabía este el nombre de los técnicos. Pero entonces, en esta ocasión vamos a hacer una, esta exposición que aborda la obra fotofílmica de Martínez Solares, que además fue prácticamente uno de los directores de cine que trabajó prácticamente durante muchísimos años de manera interrumpida. Tiene una parte muy importante, protagónica en la época de cine de oro mexicano. Hace varias de las películas de Tintán, Calabacitas Piernas, El Rey del Barrio, etcétera. Luego tiene algunas otras participaciones en ciertas etapas de su vida. Algunas pueden gustar más que otras, pero bueno, también tiene ese cine de con Silvia Pinal. La India María produce algunas, este cine de psicodélica. Capulina también, ¿no? Capulina también fue el director de varias películas de El Santo, por ejemplo. Entonces, es como, va a ser una exposición muy divertida, que creemos que va a gustar muchísimo, porque obviamente también a través del cine vamos viendo, pues la realidad nacional en ese tiempo, porque empezamos con películas de su producción muy temprana, hasta películas, si no me equivoco, por ahí de los setentas vienen siendo las últimas. Entonces, hay un periodo largo. Y bueno, en esta ocasión, pues es lo que queremos. Es una exposición dedicada al cine, que habrá muchos, habrá algunos videos, memorabilia, fotografía, etcétera. Y yo creo que va a ser también una cuestión muy, muy interesante. Y son las dos exposiciones que tenemos planteadas, porque como por la pandemia se recorrió el calendario, tenemos contemplado una para diciembre, pero ya no nos va a dar tiempo hasta el estaño, que hablará, esta es sobre Monsiváis, hablará sobre la música que tanto interesó, que gustaba Carlos Monsiváis. Es un recorrido por géneros musicales que atesoró Carlos. La familia entregó a la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura, hace un par de años, todo el acervo, que son miles y miles de discos, desde LPs, distintos formatos, muchos CD. Carlos también era un apasionado, tenía una gran biblioteca y un gran acervo fonográfico. Ya todo está en la Fonoteca. Y vamos a presentar en el estanquillo, el resultado prácticamente, o una primera aproximación de todos los trabajos de investigación que se están haciendo. Y obviamente será una delicia, porque Carlos tuvo gustos musicales también muy heterogéneos, pero bueno, será muy divertida, porque podemos ver seguramente géneros que van desde el gospel, hasta el bolero, que también fue una de sus grandes pasiones, pasando seguramente por algunas manifestaciones de rock, etc. Entonces también será una exposición seguramente muy didáctica. Oye, ¿hasta cuándo van a estar estas exposiciones? Mira, la de los retratos caricatos, entonces dejamos las exposiciones, la verdad es que bastante tiempo. Yo soy enemigo de estarnos cambiando cada dos, tres meses, porque, bueno, tres meses a lo mejor ya está bien, pero la gente ni las ve, y además, bueno, no hay presupuesto, no hay bolsillo que aguante estar cambiando tan rápido. Y además también hay que pensar que nuestras exposiciones son curadurías en base a nuestras colecciones. No es que llegó ya la exposición, y llegó de otro museo, y llegó de otro país, y nada más la adaptas, la haces una recuraduría. Ya no aquí. Tiene un proceso de investigación que nos consume mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, por eso tenemos cuatro exposiciones nuevas al año, y normalmente las dejamos cinco meses. Entonces, cinco meses y medio, tres semanas para hacer el cambio. Entonces, seguramente la de Martínez Solares estará hasta marzo del próximo año, y estos de los retratos caricaturescos estaremos quitando por ahí de finales de enero. Enero, en febrero, estaremos montando, y marzo arrancamos con otra, y a los tres meses otra, cuando acabe lo de Martínez Solares. O sea que, para diciembre, esperemos que esté la situación más tranquila, y pueda ser mucho público. Esa fotografía, mira qué bonita, ya para ir construyendo, pues la terraza del museo, que es uno de los secretos mejores guardados. Así es. Donde tenemos una librería, una cafetería, y hacemos una serie de eventos culturales, presentaciones de libro, de teatro, etcétera. Y bueno, es uno de los espacios que van a abrir ahora, cuando reabre el museo, porque son los espacios al aire libre, cuando está comprobadísimo que hay menos riesgo de transmisión del COVID. Entonces vamos a tener las mesas muy separadas, pero va a haber un espacio para ver la exposición de los retratos, y subir un pisito, y estar ahí un rato platicando, al aire libre, con la sana distancia. Sobre todo ahora, ¿no? Muy ad hoc ahora. Dice Juan Lormón Sandoval, esperemos que presentemos otro concierto con la música de investigación. Pues ya hemos tenido, y nos gustan mucho ese tipo de proyectos. El museo siempre ha sido muy abierto a muchos grupos, y además también a muchos editoriales independientes, y autores, escritores, que en ningún lugar les dan chance de presentar su libro, en el estanquillo los hemos tenido. Escritores, cantautores, etcétera. Entonces, bueno, hubo una época en que la terraza la teníamos verdaderamente abarrotada, siempre de gente. Hay veces que teníamos 100 personas ahí arriba, y es un lugar muy popular, muy, muy, muy. Oye, no, pues, muchísimas, muchísimas gracias por haber asistido a este Foro 101. El esfuerzo, ahora sí que para llevar de alguna manera a los directores de museos y a los museos de 101 Museos México, llevarlo a las casas, ¿no? Directamente, ¿no? En este momento quizás se quede, quizás no, no sabemos si vamos a hacerlo, pero todos los martes, pues, por lo pronto lo estamos haciendo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y, pues, toda la suerte con esta nueva etapa de la reapertura, ¿no? Pues sí, aquí estaremos en la lucha. Yo te agradezco mucho a ti la invitación y, bueno, a toda la gente que nos ha estado viendo y, bueno, pues, los esperamos pronto y ya sabemos que se les tranquilo y, bueno, pues, estén atentos a las dichosas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí normalmente vamos publicando, todo mundo está publicando qué está haciendo y cómo se ve a corto plazo la realidad, cuándo abriremos, etcétera. Entonces, pues, bueno, pues, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a ti y, pues, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que se van a conectar porque siempre se conectan después, quizás hasta mucho más. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Foro 101. les recuerdo de este próximo jueves a las 8 de la noche está Miguel II, un historiador, para platicar justamente que se está ese día, pasado mañana, estaremos a exactamente a 499 años de la caída de Tenochtitlán. El 13 de agosto de, este, se cumplen ahora 499 años de la caída, de un año antes de la caída de Tenochtitlán y estaremos platicando con Miguel II sobre ese, sobre ese tema. Les agradecemos mucho su presencia aquí y, bueno, pues, Enoch, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Buenas noches. Chao. Nos vemos. Hasta luego, chao. Chao.